Buenas tardes, gracias por continuar en Sintonía de Radio Nacional. Esto es Tribuna, yo soy Sergio Castro y que he dicho que hoy nos acompaña como todos los días transmitiendo desde el café del Club Unión y hoy con un invitado muy especial y muy especial digo porque tiene dos camisetas puestas. Hoy se va a sentar con una de ellas a conversar con nosotros pero más adelante también hablamos un poquito sobre esa otra camiseta que trae por debajo, de la que yo le voy a presentar hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahí la gente que está conectada en el Facebook Live ya estamos haciendo transmisión. Me permite nada más hacer una pequeñísima pausa, solo cortamos y nos detenemos para continuar nuestra conversación. Hacemos la pausa y ya casi igual volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Tribuna hoy. Estamos en el café del Club Unión, como siempre en pleno centro de San José pero recibimos a un alajuelense, Don Dragos Dolanescu. Dolanescu o Valenciano? Ok, Dolanescu Valenciano, solo le voy a decir Dragos a partir de ahora. Es nuestro invitado de hoy, él quiere ser diputado del Partido Republicano Social Cristiano, que es candidato en el primer lugar en la provincia de Alajuela y yo le invité para que ustedes también puedan conocerlo porque es el fin último de este programa, que la gente pueda hacerse un criterio de la gente que se postula a un puesto de dirección como Don Dragos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a la tribuna. No, muchísimas gracias a usted por invitarnos, por brindarnos este espacio para poder expresar nuestras ideas como partido nuevo, como partido emergente. Nos sentimos muy orgullosos por el gran trabajo que hemos estado haciendo durante tres años, que es cuando se relanza el proyecto político como tal, como el republicano. Yo le decía fuera de micrófonos que es la gente de Alajuela la que tiene que tomar la decisión de llevarlo a usted hasta la Asamblea Legislativa. Y cuando la gente tiene el poder de decidir quién llega o no a la Asamblea Legislativa, pues quiere que sea una persona que probablemente piense o tenga lineamientos cercanos a los suyos, parecidos a los suyos y eso hace lograr esa empatía. Por eso quiero que hablemos sobre algunos de los temas que afectan a la provincia de Alajuela. Antes de esto, yo le quiero preguntar cuál cree usted que sea la preocupación, ni siquiera voy a decir el problema, la preocupación más importante que tienen, en este caso los alajuelenses, de cara a las elecciones del 2010. ¿Cuál podría ser esa preocupación principal, don Draco? Bueno, don Servio, yo creo que eso va por diferentes zonas de la provincia. Si nos vamos al norte-norte, los compañeros de Guatuzo, Pala, los chiles, San Carlos, seguramente gran parte de la preocupación sería problemas de infraestructura, problemas de seguridad y principalmente la milla fronteriza, porque hay una serie, hay 40, 37, 40 comunidades donde hay miles de costarricenses que en este momento no tienen, aunque viven desde hace años, no se sienten seguros de donde viven. Correctamente. Entonces, aunque sean costarricenses, no están posicionados sobre su franja de tierra, con la cual han vivido años y años, generaciones de generación. Es un tema que hay que resolver nuestros hermanos de Occidente, la provincia, lo que sería Palmares, San Ramón, Grecia, Atenas, seguramente les van a decir que se repite el tema de seguridad, pero también hay un problema con respecto a lo que es la infraestructura, esas grandes presas que se hacen cada uno de nosotros cuando vamos para San José, porque la gran mayoría se desplazan hacia San José, hacia el centro de la metrópolis, y luego en las tardes. Si tomamos en cuenta que se dura hora y media, dos horas, para poder llegar al trabajo y de regreso se chupan otras dos horas, multiplique eso por los cientos y cientos de miles de personas que se desplazan a lo largo de la provincia. Y si cogemos el cantón central, mi cantón, aparte de que llevamos varios años que no logramos un campeonato, que es algo que nos preocupa mucho, en Alajuela, yo creo que hemos tenido problemas con la municipalidad de Alajuela. Sentimos que el centro sí está muy bien acondicionado, nuestro señor alcalde lo tiene muy arregladito, pero el resto de los otros 13 distritos no están siendo bien atendidos por la municipalidad. Yo te puedo decir, por ejemplo, la gente de San Rafael de Ocodiago, San Rafael de Alajuela, según estudios que se han hecho, ellos dan alrededor de mil millones anuales en impuestos hacia la municipalidad y solamente se les regresan en infraestructura 80 millones de colones. Entonces es evidente que hay un desnivel en lo que se recauda y en lo que se invierte. Hay montones de distritos de la segunda provincia más importante, en población, donde no hay aceras. ¿Verdad? Donde aún estamos como en los años 40 y 50. Entonces esos son temas que directamente a la alacuelense, el cantón central, son temas que le preocupan. Yo se lo planteo de esta forma, siendo estos últimos temas que usted está mencionando, temas meramente de atención municipal, ¿cómo se le puede ofrecer a los costarricenses una respuesta? Toda vez usted podría llegar, pero al Congreso de la República. Desde el Poder Legislativo, ¿cómo poder solucionar un tema que es resorte directo de la municipalidad? Bueno, pues haciendo presión. Se tiene que ir a hacer presión. Tenemos que sacar regidores para las próximas elecciones, para el 2020, cuando se hagan las nuevas elecciones. Tenemos que ir a hacer un acompañamiento al señor alcalde Thompson, que yo no dudo de sus buenas intenciones, pero yo espero que sus buenas intenciones no sean solamente para el distrito central, sino para todos los distritos de nuestro cantón. Y evidentemente ir, hablar, y presionar, y discutir, y a seguir presionando para que lleguen esas ayudas a todos los distritos de nuestro cantón. Ahora que mencionamos la parte de infraestructura o soluciones a nivel de transporte público y de infraestructura vial, si en Alajuela se vive el calvario que vivimos todos los que atravesamos el gran área metropolitana, el casco central de la provincia de San José, por el tema del transporte público, por el congestionamiento vial, si en Alajuela también se vive ese calvario y salen a trabajar a otras áreas y también se enfrentan con esto, tienen una doble pena los Alajuelas. Es así que tienen un problema de congestionamiento vial. Sí, claro. Hombre, es que yo lo digo, digamos, mi esposa trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Ella para poder, y ella viaja en autobús, ella tiene que estar saliendo a las 5 y media de la mañana para estar cogiendo el autobús a las 5 y 45 para pedirle a Dios de que no exista ningún choque, que no exista ningún problema, para que poder llegar a las 7 de la mañana y estar entrando en forma. Entonces, es alrededor de hora y 15 en autobús y eso que los autobuses tienen prioridades. Entonces, evidentemente que hay un problema de infraestructura que tenemos que modernizar, ya sea como ustedes quieran vender el asunto, que se haga un segundo carril autopista por encima del que ya existente. Si usted quiere, podemos poner, no un tren, sino en Europa se utilizan los autobuses eléctricos, el cual tiene una gran capacidad de carga y de movilidad mucho más rápido que el tren y que se puede utilizar la misma infraestructura del tren. O sea, eso hay que modernizarlo porque si no ya está colapsado el sistema. Entonces, evidentemente que tenemos que modernizar, ayudar también con teletrabajo para la gente que pueda hacerlo en teletrabajo. Yo creo que se está modernizando la sociedad costarricense, ya se puede ampliar para las siguientes generaciones principalmente. El tema de la generación de empleo, toda vez que uno puede pensar que la gente de Alajuela, por ejemplo, tiene que salir, como bien lo menciona usted, en el caso mismo de su esposa, por ejemplo, sale a trabajar a otra provincia que no es en la que ella vive. Si existiera la posibilidad de que la gente tuviera trabajo ahí mismo, en Alajuela, ¿podría representar una solución a este problema? Yo creo que se tienen que hacer más áreas, como la que se hizo en el Coyol, en Alajuela, donde se desarrolló alrededor para... estaba programado para que existieran para 10 mil trabajadores. Bueno, fue algo maravilloso y actualmente están trabajando más de 24 mil a 30 mil personas. Imagínate que del centro de Alajuela hacia el Coyol hay una callecita en la cual pasa todo el mundo, ¿verdad? Y está colapsada eso en la mañana y en las tardes del centro de Alajuela hacia el Coyol, pasando por el Pacto de Cocote. Bueno, eso es una locura porque ya no cabe la gente para ir. Y son seis kilómetros de distancia. Bueno, en esos seis kilómetros evidentemente que hay que ampliar esa calle para que pueda transcurrir más rápido. Ahora, con respecto a generación de empleo, yo creo que hay que ampliar la generación de empleo no solamente para el cartón central de la provincia, sino llevarlo a diferentes áreas, al oriente de la provincia, lo que es San Ramón y Grecia, que ya cada uno tiene más de 100 mil habitantes. Entonces, ahí hay zonas donde se puede desarrollar. También en el norte-norte, con toda la idea del canal seco que se piensa hacer, que yo espero que se haga una realidad lo más pronto posible y que ya dejen de haber tanto impedimento para hacer infraestructura que va a enriquecer a todos los costarricenses. Entonces, imagínate lo maravilloso que sería que se den zonas libres como la que existe en Golfito y en esas zonas donde va a pasar el canal seco. Pero bueno, así muchas cosas. Yo creo que tenemos un extraordinario candidato como es el doctor Rodolfo Hernández, muy trabajador, muy de lleno, metido con lo que son las estructuras y las bases más necesitadas de este país. Y yo creo que la mejor persona que se puede llevar para este tipo de... para representar los intereses de las clases más necesitadas sería una persona como el doctor Rodolfo Hernández que tiene todas esas ideas implementadas en su plan de gobierno. Don Dragos es también presidente del Partido Republicano Social Cristiano. Yo no quería abordar ya la parte política propiamente pura, pero lo voy a hacer antes de irme a una pausa. Yo le voy a consultar, siendo usted presidente del partido y candidato en primer lugar por la provincia de Alajuela, ¿no podría la gente malinterpretarlo, verlo raro, ver decir por qué el presidente del partido está lanzando también como diputado? Bueno, primero que todo, esto fue un proyecto político que empezó en el Cantón Central de Alajuela. Alrededor de 100 dirigentes nos reunimos en mayo del 2014 y decidimos refundar el Partido Republicano. El Partido Republicano que trajo grandes glorias a la patria y varios expresidentes que han pasado por el Partido Republicano. Desde Ricardo Jiménez Oreamuno, en tres ocasiones, don León Cortés, ese titán de la historia costarricense, como es el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y don Teodoro Picado. ¿Por qué Drago Dolorescu es el candidato? Bueno, a la diputación. Porque primero que todo, en los estatutos no hay nada que prohíbe que la gente que está en el comité se postulen y que la Asamblea Nacional decida si quiere o no quiere. Pues yo creo que fue un premio de parte de la Asamblea Nacional y de toda la gente del partido que cuando yo propuse mi nombre, ninguna otra persona propuso su nombre para el primer lugar. Hubo competencia sana para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto. Pero ya la misma Asamblea decidió que el segundo lugar sea una mujer con mucha experiencia, como es doña Mireya Zamora, exdiputada del 2010 al 2014, una mujer muy brava, muy luchadora, por la zona norte. Si ustedes se acuerdan, en el 2011, 2012, a doña Mireya encabezando las marchas a Casa Presidencial para pedir que por favor, de una vez por todas, se termina de construir la carretera, la nueva carretera de San Carlos al Valle Central. Ya llevan más de 40 años construyendo esta carretera. Ya es algo como salido de toda normalidad. En tercer lugar, un señor como Álvaro Cezada, representando a San Ramón, abogado, litigante. Y en cuarto lugar, doña Marlene, de Grecia. Bueno, y así te puedo decir toda la nómina. Ahora que menciona esto a doña Mireya, doña Mireya, bien dice usted, fue diputada en la administración pasada, en la legislatura anterior, fue diputada de la Asamblea Legislativa. Hace poco, en estas últimas elecciones municipales, intentó convertirse en la caldeza de San Carlos, exactamente. Entonces, si alguien se acerca a ustedes y les dice a la gente del Partido Republicano, Social Cristiano, ¿ustedes también son los mismos de siempre? Por ejemplo, poniendo solo el ejemplo de doña Mireya, ¿qué le contesta usted a usted? Bueno, yo no soy el mismo de siempre. Imagínese usted. Porque yo no lo conocía a usted, don Bravo. Ok, bueno, yo no soy el mismo de siempre. Le puedo contar que mi familia, toda mi familia hemos sido calderonistas, mariachis de hueso colorado. Nunca hemos tenido un cargo de elección popular. Hemos sido siempre votantes. Y yo me nací y me crié con el sentimiento calderonista, ¿verdad? Porque a mí me crió mi abuelo. Entonces mi abuelo me contaba de cómo era la Costa Rica, de antes del doctor Calderón Guardia y la Costa Rica después del doctor Calderón Guardia. Entonces no se puede decir que somos los mismos. Y además, yo estoy totalmente convencido que si hay gente que ha hecho bien las cosas y que aunque peinen canas, ¿por qué no pueden regresar? Aquí no tiene que haber un pleito entre nuevas generaciones y nuevas generaciones. Yo estoy convencido, don Sergio, que esto tiene que haber una unión entre los que peinan canas y el músculo político joven para no cometer errores. Voy a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, aparte de que nos cuente quién es usted y qué hace, me va a tener que explicar de dónde sale su apellido, porque yo tampoco nunca lo había escuchado. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Continuamos en tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional. Hoy en el café del Club Unión, como todos los días, disfrutando de una tarde, afortunadamente rica de clima, está soleado y está fresco también, no hace mucho calor. Estamos conversando con Dragos Dolanescu, quien es candidato en el primer lugar en la provincia de Rafaela por el Partido Republicano Social Cristiano. Y yo le decía antes de irnos a la pausa, necesito primero que me explique de dónde sale ese apellido, de dónde es, porque yo nunca lo había escuchado acá en Costa Rica. ¿De dónde sale ese apellido, don Dragos? Bueno, primero que todo, yo tengo que confesar que yo tengo dos padres maravillosos. Fuera de serie, mi madre, San Carleña, fue la primera costarricense, la primera tica que fue becada para ir a estudiar a Rumanía. Entonces sacaron a una chiquilla de 18 años, la mandaron en autobús al aeropuerto Juan Santa María y ella que nunca había ido ni a San José, ¿verdad? Imagínate la valentía de esa mujer, ¿verdad? Y ir a parar al otro lado del mundo porque le dieron una beca para ir a estudiar medicina. Al igual que mi padre, que era de una zona de Rumanía que se llama Tergovich de Transilvania, se va a vivir a la ciudad. Mi padre es cantautor. Y se conocieron. Mi madre es una mujer, una tica muy hermosa, como todas las costarricenses. Mi padre cantautor, imagínate. Canta, baila. Pues se enamoraron. Y fruto de ese amor nací yo. Lamentablemente, don Sergio, si se acuerdan, estamos hablando de los 70's, aún existía la cortina de hierro, Rumanía pertenecía al este de Europa y estaban prohibidas las relaciones entre extranjeros y romanos por el régimen dictatorial de Nicolai Chauchescu. Entonces, en el momento en que la policía política, la seguridad, se dan cuenta que hay una relación, que esa relación se iba a nacer un hijo, entonces separaron a mis padres, ya no pudieron estar juntos. Y mi madre, para poder seguir estudiando, me manda para que me criaran mis abuelos en San Carlos. Entonces, mi infancia, los primeros, memoria mía, es entre vacas, entre ganado, entre gallinas. En San Carlos, en Ciudad Quesada, vivo una familia de un barrio humilde, como es el barrio San Martín. Yo me tenía que despertar todas las mañanas, a las 4 de la mañana, para irme con mi abuelo a ordeñar las vacas, regresar soplado, porque tenía que repartir la leche, para poder entrar a las 7 de la mañana a la escuela del barrio San Martín. Y pasé mis primeros años, esa es mi memoria. Entonces, entre cuento y cuento, mi abuelo me contaba, como yo antes les decía, de la Costa Rica en que se crió mi abuelo, de los años 30 y 40. Mi abuelo trabajaba en el resguardo, en ese entonces, que esa era la policía fiscal, por así decirlo. Entonces, mi abuelo estuvo en lo que decía eso, en la voladera de plomo del 48. Estuvo 6 meses en prisión, por ser calderonista, y luego dedicó el resto de su vida a criar a su familia y a ser agricultor. Y por esa manada del cielo, yo me crié en San Carlos. Y a partir, cuando ya regresa mi madre, después de haber hecho el doctorado en medicina y hacer una especialidad en ginecobstetricia, ya regresa al país, yo me vengo a vivir con ella, y nos asentamos en el cantón central de Alajueva. Mi padre quedó en Rumanía, fallece en el 2009. Mi padre es otro personaje, interesantísimo, hijo de campesinos. Siempre tuvo ese feeling de componer, de escribir, de cantar. Se va a la ciudad a buscar vida sin un solo centavo, pero eso sí, me contaba mi padre, que con un cuaderno que tenía 177 canciones que él compuso durante su época de juventud. Entonces se fue, durmió tres días en las bancas del parque, chismilló allá en el centro de Bucarés, hasta que consiguió un lugar donde trabajar, donde le diéramos hospedaje, y pasó de ser un total desconocido a ser una de las figuras más importantes del folclor humano. ¿Cuándo y cómo le encuentra usted el gusto a la política? Mira, mi papá, aparte de ser cantautor, también fue político, porque mi padre era un gran nacionalista rumano. Cuando yo hablo de nacionalismo es lo mismo que sentimos nosotros los ticos, en el buen sentido de la palabra. No de creer que nuestra nación es mucho mejor que las otras naciones, sino que estemos totalmente enamorados de que tenemos una cultura, que tenemos una lengua, tenemos una religión, una forma de ser, que tenemos que defender y que más bien explotar hacia el resto del mundo. O sea, no empalde, nos está llevando puta, pero aún así somos un país muy feliz, porque esa es la forma de ser del tico. Yo no entiendo, me vas a disculpar la forma en que hablo, pero nos tienen totalmente embollados, ¿verdad? Todo el mundo viviendo a punta de tarjetas es un país que sale más cara la gasolina o la comida o ir a cualquier lado que estar en la Unión Europea o en Estados Unidos y ganamos tres o cuatro veces de lo que gana un europeo o lo que gana un estadounidense. O sea, es totalmente anormal. Y aún así, y con todo, el tico es feliz. El otro día estaba viendo un video de una chica tica que da consejos o tips en caso de viajar a Colombia y mencionaba, por ejemplo, que con lo que se come uno un casado aquí, cena en Colombia en un restaurante, no digamos de lujo, pero cena en un restaurante formal. Y uno dice, no entiendo, no entiendo cómo puede pasar. Hablando de eso, recuérdate que yo soy psicólogo, entonces hemos pasado haciendo experimentos y todo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención un experimento que se hizo con ranitas verdes, para explicarle a la audiencia. Entonces, cogieron un grupo de ranitas verdes, hicieron una de prueba y otra de control, y cogieron unas ranitas verdes de cierto tamaño, de cierta edad, y las echaron en agua hirviendo. Esas ranitas inmediatamente reaccionaron al calor y pegaron el brinco y salvaron sus vidas. Cogieron otras ranitas, las metieron en agua fría, pero fueron gradualmente, le fueron aumentando uno a uno el calor. Y al cabo de unas horas, esas mismas ranas no se dieron cuenta y terminaron siendo hervidas. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica? Como también pasa en muchas relaciones de pareja, ¿verdad? Que al principio la cosa pinta sumamente bien, ¿verdad? Y si uno supiera, y si fuera un tipo de mago para saber qué es lo que pasa a futuro, ni a puta nos seguramente nos hubiéramos metido en ese tipo de relación, hubiéramos votado por esa persona. Pero nos han ido calentando poco a poco la cosa, que ahora la cosa está hirviendo y técnicamente no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en un país sumamente caro. O sea, es realmente una locura. Don Dragos, dice usted que es psicólogo. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Casado? Aquí a la par suya está su hija que le acompaña. Esa parte personal suya, ¿quién es usted? Bueno, primero que todo tengo que reconocer que pasé por varias escuelas y varios colegios. Sufrí un muchacho problemático. Usted no sufrió bullying, usted hacía el bullying. No, 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 miren es que no, más bien los agarromazos que tenía era por andar defendiendo a los otros compañeros que el grandote del barrio era el que lo usó. Pero aunque yo no soy muy alto, nunca me dejaba. Después descubrí que parte de mi problemática, don Sergio, era porque sufría de hiperactividad y también sufro de una enfermedad que se llama dislexia. Los disléxicos tenemos problemas a la hora de escribir o de leer, porque a la hora que interpretamos, leemos, se nos dificulta bastante. Gracias a Dios que inventaron los teléfonos que se van autocorrigiendo las palabras, porque si no yo haría el ridículo total. Y por suerte que ya existen las tarjetas y que ya no hay que estar firmando cheques, porque yo cada vez que hago una firma la hago totalmente diferente a la anterior. Nunca he repetido una firma igual. Igual, igual. Entonces, pero, gracias a Dios y al cariño de los maestros, pasé en escuelas públicas y colegios públicos. Terminé el colegio, luego me dieron una beca para ir a estudiar a Rumanía. Ahí estudié con muchachos maravillosos, unos profesores fantásticos. Estuve ahí, hice una licenciatura en psicología, luego hice una especialidad en sociopsicopedagogía. Luego de ahí me fui para España, a Madrid, en el cual hice, estoy estudiando un doctorado en psiquiatría y psicología médica. Y mi sueño siempre fue regresar a mi patria para trabajar para la gente más necesitada. Regreso al país en el 2005 y trabajo con dos mujeres maravillosas, como es doña Mimi Prado y Marta Trejos, en una ONG que se llamaba CIT, Centro Internacional de Desarrollo Humano. Y ahí fue donde entré en contacto con las barriadas del sur, principalmente con Rincón Grande de Pavas. Estuve trabajando ahí dos o tres años y vi la realidad de lo que viven esos otros 10% de la población que viven en precarios, que la mayoría de costarricenses no han sabido las tristezas y las necesidades que viven esta gente en estos precarios. Entro en el mundo de la política, don Sergio, porque en esos momentos vi que yo podía ir ayudando a una persona a la vez, o a dos a lo máximo, pero vi que si llega la gente indicada, a los puestos indicados, a tomar las decisiones indicadas, en lugar de impactar a una sola persona, podemos ayudarle a mil, o a diez mil, o a cien mil personas. Entonces, de ahí mi adhesión al tema político. Y no podía ser de otra forma que siendo calderonista, porque la política es una adhesión emocional, sentimental. Eso con respecto a la política, con respecto a mi vida familiar, tengo tres hijos maravillosos. Dios me ha dado esa posibilidad. Mi hija María Jesús, que ya la convencí de que se hiciera republicana, creo yo, después de hacer un proceso. No, no, es que los muchachos ya no comen cuento hoy en día. O sea, ellos leen, se informan y tienen que tener criterio propio, lo cual a mí me parece maravilloso. O sea, y así tiene que ser. Antes de optar por cualquier cosa, primero léase, infórmese, a ver qué opina. Bueno, mi hija leyó sobre manifiesto comunista, leyó varias cuestiones y luego se aterrizó y ya se hizo republicana, social cristiana. Tengo a mi hijo, y ella actualmente está en la Universidad de Costa Rica, estudiando Derecho. Es una dama, una mujer bellísima. Luego tengo a mi hijo Ión, que tiene 12 años, que ya entró al primero del cole. Y tengo a mi hijo Darius, el menorcito que tiene 6 años. Todos pasaron por la escuela de Villabonita, la escuela pública de Villabonita, a los cuales me conozco a todos los profesores y a todos los padres del barrio. Voy a hacer una pausa, la última, para que cuando regresemos hablemos sobre cómo enfrentará usted un proceso electoral en el que no tiene experiencia, porque no había presentado su nombre anteriormente para un puesto de elección popular. Y esto es una elección nacional, a pesar de que la gente de Alajuela será la que pueda llevarlo o no a usted al Congreso de la República, al final de cuentas se convertiría en un diputado de la República, un diputado del país. Pero vamos a hacer una pausa y venimos a conversar sobre esa parte política y cómo enfrentarlo. Ya casi regresamos. Esto es Tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional y también a través de la transmisión en vivo por Facebook y la... Ya casi volvemos. Regresamos hasta el Café del Club Unión. Yo soy Sergio Castro y hoy estamos conversando con Don Dragos Dolanescu, quien es candidato en el primer lugar de Alajuela por el Partido Republicano Socialista. Candidato a diputado. En caso de que usted llegue a la sanidad legislativa, yo decía que se puede convertir en un diputado nacional. Pero para alcanzar ese puesto, obviamente tiene que trabajar en la provincia de Alajuela para que los trajolenses sean los que dirijan a usted. ¿Y cómo enfrentará esa campaña electoral, Don Dragos? Bueno, primero que todo, déjeme contarle un poquitito cómo fue la campaña de las municipalidades para que sepan más o menos cómo va a ser la campaña presidencial. Nosotros quedamos inscritos ya formalmente como partido a escala nacional en junio del 2015. Entonces, teníamos exactamente seis meses para hacer el milagro y posicionar al Partido Republicano a escala nacional. Bueno, logramos que más de cuatro mil dirigentes, hombres y mujeres, muy valientes, porque no teníamos ni un solo centavo, excepto los bolsillos llenos de mística y de amor, corrimos en 63 cantones, de los cuales sacamos 70 mil votos. Eso muy poca gente lo sabe, porque si conquistar un voto, Don Sergio, cuesta un huevo. Ahora lo que imaginas es conquistar 10, 20, 100 votos, mil votos, 70 mil votos. Logramos sacar, solamente en seis meses, con un partido nuevo, con un partido emergente, logramos sacar un alcalde, el alcalde de Coronado, que está haciendo muy bien las cosas allá arriba, en la montaña. Tenemos 48 regidores y regidoras, tenemos cientos de síndicos que nos están representando. ¿Qué era lo único que estábamos solicitando, Don Sergio? Que fueran gente buena, que fuera gente comunalista y que fueran a preocuparse, a trabajar por su respectivo barrio, por su propia respectiva calle, por su respectivo pueblo. Y quedamos de cuarto lugar. Somos el partido emergente con más proyección. Le pasamos a partidos como el Frente Amplio, que ya tienen nueve diputados. Le pasamos al partido Movimiento Libertario, que tiene actualmente cuatro diputados, pero en anteriores momentos han tenido diez o nueve diputados, han tenido el Movimiento Libertario. Y así y con todo, Don Sergio, sobrepasamos las expectativas muy, muy por encima. ¿Y cómo se hizo eso? Pues solamente por amor a la camiseta. Dinero que nosotros mismos nos autofinanciamos. Es usted, cada banderita que usted vio del republicano en las municipalidades, al igual que la va a haber ahora, es porque nosotros mismos nos estamos autofinanciando. Y un dato que tiene que saber el pueblo costarricense. Nosotros pudimos acceder a alrededor de 400 millones de deuda política, de las cuales solamente cobramos 70 millones, que fue lo que nuestros propios dirigentes contribuyeron a sus propias campañas. Entonces regresamos al heraldo público más de 330 millones. Y de los 70 millones que nos entraron, se los devolvimos a nuestros acreedores, que eran los mismos candidatos a regidores y a alcaldes de las diferentes municipalidades donde corrimos. Yo estoy tratando de hacer memoria, y creo que no me voy a equivocar con lo que voy a decir. Yo le puedo garantizar que nadie, nadie a nadie, hombre o mujer, que se haya sentado en esta silla en la que usted está sentado, y que esté optando por un puesto de elección popular. Ninguno me ha dicho que su infancia ha sido muy cómoda. Pero entonces yo le pregunto ahora, su situación es diferente. ¿Cómo financia, por ejemplo, o cómo va a financiar una... ¿De dónde va a sacar la plata? Y si ha hecho números, ¿de cuánto le va a costar esto? Mira, este... Dicho de paso, ¿cuáles hacemos ese tipo de clases? O sea, efectivamente, o sea, este... Es más, yo para poder ganarme una platilla, una extra más, yo vendía empanadas y papas fritas en el Estadio Carlos Ugalde. Esa parte yo no sé si algún otro candidato se la habrá dicho, pero era parte de lo que yo hacía para poder recoger una platica para poder ir al Cine Sauma o al Cine San Carlos en los años 80. Mire, ¿cómo me voy a financiar? Ni idea. Ni idea. Lo que yo sé, y yo le aseguro, es que tenemos gente muy buena, muy comprometida, y entre todos vamos a sacar la faena. Cada valla que usted vaya a ver, cada bandera que usted va a ver, cada camiseta que vamos a poner del doctor Hernández del Partido Republicano, es muy probable que haya sido autofinanciada. Porque la profesión de psicólogo en este país no da para poder... ¿Cómo los periodistas igual entonces? No da para poder pagar una campaña a escala cantonal o provincial o nacional, pero hay mucha mística, hay mucho amor. ¿No se endeuda la gente que, por ejemplo, en el caso suyo que quiera ser diputado, no se endeuda, no hace un préstamo? Sí, sí, claro, claro. Hay algunos que llegan a hacer eso. El problema es que yo en este momento no soy sujeto de crédito, ¿verdad? Entonces... Muy mal, ¿eh? No, no, no por el tema... Y le ponen las tarjetas a Don Drago, ¿verdad? No, no, miras que es raro, miras que siempre me llaman a ofrecerme tarjetas, pero extrañamente, este, este, siempre... Es que usted tiene un récord limpio, usted no le debe a nada a nadie. Sí, efectivamente. Y eso lo hace no sujeto de crédito. Sí, exactamente. Aquí es... Si usted no está con deudas... Si usted paga el contado, luego no le prenda. Correcto, es de lo más extraño. Bueno, en otros países también es así. No, 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 pero yo no sé cómo será en otros países. Yo sé que a mí en Costa Rica me han llamado... De todas las tarjetas, todas me ofrecen porque parece que estoy... Preaprobado. ¿Verdad? Y luego llega y simplemente no vuelven a llamarme. Una muchacha muy amablemente... Yo le digo, vea, yo le acepto la tarjeta. No va a decir el nombre de la tarjeta. Pero, por favor, yo sé que me la van a rechazar, pero usted dígame después por qué es que no me la rechazan. Bueno, al mes y medio la muchacha me llamó, mire, yo le di la promesa que le iba a decir por qué es que... Vea, usted tiene el récord limpio, usted no le debe a nadie, pero el problema es que usted no le debe a nadie. Y se puede saber cómo ha sido su comportamiento crediticio. Entonces, como no tengo deudas, entonces no soy sujeto de crédito. Bueno, hablemos de números, pero de otros números, don Dragos. Para ser diputado ahí en Alajuela, ¿cuántos votos tendría que tener usted? Este, mire, yo necesito más de 300 mil votos porque yo quiero sacar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras diputadas del grupo nuestro, ¿verdad? Entre más republicanos, pues sí, sean... Seamos egoístas, pensemos que solo usted va a quedar en Alajuela porque usted es el primer lugar en la papeleta. ¿Con cuánto sería eso? Mira, si es por subconsciente, por el mínimo, por no sé qué, yo creo que alrededor de unos 19 mil votos, 18 o 20 mil votos. Para salir bien, creo que por 33 mil, 34 mil votos. Pero es que yo quiero que salgan doña Mireia Zamora, yo quiero que salga Álvaro Quesada, yo quiero que salga doña Marlene, yo quiero que salga Oscar Blanco, yo quiero que salgan todos mis compañeros. Muy aprovecho para mandar un saludo a don Oscar, porque yo le conozco, él ha estado con nosotros también aquí en el programa, que es de Naranjo, me parece. Sí, sí, Naranjo, don Oscar Blanco, es el quinto lugar. Ahí anda promocionando y estoy pidiendo el voto para el republicano y para el doctor Hernández. Y al igual yo le puedo hablar de todos nuestros candidatos y candidatas en las provincias, de gente maravillosa en todas las papeletas y las cabeceras. Estamos muy bien representados, con gente muy buena, muy sana, muy comunalista y que estoy seguro que van a ir a hacer una muy buena labor a la Asamblea Legislativa. Ok, ustedes son una de las agrupaciones, y no voy a decir que la única, es una de las agrupaciones que ya está lista, que ya ratificaron sus candidaturas a diputados, que hicieron todo el proceso de renovación de estructuras, que ya están listos para iniciar la carrera. ¿Dónde está el punto de partida de esta carrera? Bueno, ya... ¿También ya sabemos cuándo es? ¿Cuándo es? Cuatro de febrero. Cuatro de febrero. Mire, yo no les voy a mentir, nosotros tenemos nuestro candidato, el doctor Rodolfo Hernández, de octubre del año pasado, ya está ratificado. Tenemos un maravilloso grupo de hombres y mujeres que han hecho un programa de gobierno que duraron 14 meses trabajándolo, bajo la guatuta de un caballero de la política como es don Marvin Herrera Araya, el ex ministro de Educación. Y entonces salió un, si puedo enseñarlo, un tocho así de grueso, compañeros, de un programa de gobierno. Esto no es la ruta a la alegría que se resumía en tres o cuatro páginas. Aquí hay 324 páginas con ideas, bases, con 240 problemas, con 240 soluciones, que no me pregunten sobre todos los temas porque soy psicólogo, no le entro a temas de economía. Para temas de economía tenemos a dos caballeros como es don Jorge Guardia y don Norberto Zúñiga que nos trabajaron el tema económico. El tema de relaciones exteriores lo trabajó un caballero como es don Bernie House. El tema de educación, varios ex viceministros lo trabajaron como don Eduardo Lodía, doña Virginia Rojas, el mismo Marvin Herrera Araya, Julio César Murillo y así aquí se han integrado un montón de gente muy linda, muy bella y que es un programa que no es realizable a cuatro años. Miren personas, si ustedes creen que alguien les va a llegar y les va a decir que en cuatro años les solucionan los problemas del país, les están mintiendo. Esto no se soluciona en cuatro años. Se puede empezar una calle de solución, pero las soluciones del problema del país se solucionan a ocho y a doce años plazo. Entonces nosotros lo que hacemos son políticas de Estado, políticas a un gran lugar. Luego ya tuvimos un problema con respecto a la hora de la elección de las candidaturas a diputados. No porque no se hayan escogido bien tanto la paridad de género, tanto horizontal como vertical, sino porque es algo absolutamente nuevo para todos los partidos políticos, que es cómo es que se eligen los hombres y mujeres, tanto en las cabeceras de las siete provincias como para abajo. Nosotros lo hicimos bien, pero el Tribunal Supremo de Elecciones nos dijo que teníamos que, de previo, decidir en cuáles provincias van hombres y en cuáles van mujeres. Entonces lo único que hicimos fue, para subsanar lo que nos dijo el Tribunal... ¿Reponer las asambleas? Sí, lo que hicimos fue hacer una asamblea nacional para decir, en tales provincias van hombres, en tales provincias van mujeres, y luego volver otra vez a ratificar lo que ya habíamos ratificado el 25 de enero del 2017. En mi caso del Partido Republicano Social Cristiano, ¿cuántas provincias llevan encabezando mujeres? Ok, tres provincias. La encabeza, la provincia de Limón con la señora Carmen Gamboa, exdiputada, 98-2002, maestra. Ahí está doña Carmencita poniéndole bien bonito, pidiendo el voto por el republicano. Don Omar White, allá en Calamanca, es el segundo lugar. Es un negrote que tiene como dos metros de altura, es algo fantástico, y ahí anda trabajando el señor White, en Cartago, nos representa una dama como la es la doctora Yanis Andí. Toda una institución representa también la Unión Médica Nacional, dedicada a trabajar con los ancianos del país, y Guanacaste, que también lo encabeza doña María Elena Paniagua, exalcaldesa. Usted decía, lo ha dicho el psicólogo, y acaba de decir que no tiene esa experiencia en la parte de números. Ah, sí. Ok. ¿Qué pasa si usted llega a la Asamblea Legislativa, y digamos, a un supuesto, que el primer presidente de la Asamblea Legislativa, dice Don Dragos, tiene que estar en la Comisión de Asuntos Hacendarios, o en la Comisión de Asuntos Económicos. ¿Qué hace usted, Don Dragos? Es muy fácil, espero tener a los mejores hombres y mujeres asesorándome, ¿verdad? Porque esto es un asunto de grupo, ¿verdad? El que llegue y que diga que es todólogo en política, es un mal político. Nosotros aquí, el que no tiene minga, tiene mandinga, entonces tenemos que irnos ayudando entre todos. Entonces, yo creo que por mi vocación y por mi forma de ser, yo creo que los temas sociales son los que más me interesan. Existen otros compañeros que estarán más interesados en los temas económicos. Iba a buscar, ya no me va a dar tiempo, ¿cuántos diputados son los que tiene la provincia de Alacuela? Once. Once, ok. Ahí, usted y en su caso particular, se lo pregunto a usted, a Don Dragos, ¿quién podría representar, de acuerdo a lo que ha podido medir hasta el momento, por ejemplo, ¿quién podría representar mayor competencia para usted? Bueno, nuestra competencia directa se llama Partido de Liberación Nacional, ese es el partido a vencer. Creemos que el Frente Amplio va en caída, también creo que el PAC va en caída, el Partido de la Unidad Social Cristiana va en caída, por todo lo que se está pasando al interno, toda la vorágil que se está dando. Yo se lo he dicho a la gente de forma muy sencilla, si el Partido Republicano, por ejemplo, quiere tener diputados en la Asamblea, no va a haber más de la cantidad que actualmente hay, y eso quiere decir que si el Partido Republicano Social Cristiano gana diputados, se los tiene que quitar a alguna otra opción política, eso, aunque no seamos muy buenos en matemáticas, eso es así. Eso es de lógica. Eso es así. Entonces, ¿a quién se los tendrían que quitar? Porque obviamente también uno podría quitárselos a los que resulten más fáciles. Digamos, actualmente hay cuatro diputados de Liberación Nacional, hay uno de la Unidad, hay uno del Movimiento Libertario, hay dos del Frente Amplio y hay tres del PAC. Nosotros estamos convencidos que el Movimiento Libertario ya no saca diputados, creo que el PAC a lo sumo sacará un diputado, por más que el actual gobierno trate de decirnos que don Luis Guillermo Solides está en la estratosfera y que todo el mundo lo quiere. Yo más bien creo que la gente más bien lo quiere porque ya se va y ya termina. Todos sabemos cómo se pueden arreglar los números en las encuestas. Y veo muy difícil que el Frente Amplio vuelva a sacar dos diputados en Alajuela. Y bueno, nosotros nos presentamos como un partido emergente, con las ideas claras. ¿Y hay otros emergentes que también pueden representar competencia para usted? ¿Para ustedes, precisamente, don Dragos, en Alajuela? Bueno, no sabía. Estarán también los compañeros del Partido Nueva Generación, que yo sinceramente no sé qué son, si son de derecha, si son de izquierda, si son de arriba o si son de abajo, si es un partido solamente para que don Sergio Araya sea diputado, Sergio Mena, perdón, don Sergio Mena sea diputado, porque a mí me parece que eso es... Don Sergio Araya está cumpliendo años hoy. Sí, 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 perdón. Feliz cumpleaños. El analista político de la Fundación Conrad. Conrad Anahuer. Buen amigo. Entonces... Bueno, eso es parte de la política. Va a estar muy interesante. Lo que sí le puedo asegurar es que en las próximas elecciones va a ser una de las elecciones muy dinamitadas, con muchos ataques, muy virulentos, y nosotros queremos hacer una diferencia entre lo que se va a venir y lo que somos nosotros. Primero que todo, el Partido Republicano no se siente ni de izquierdas ni de derechas, nosotros somos de centro, no somos... somos única y simplemente social cristianos, no nos sentimos representados por ninguna tendencia y creemos que esa es la mejor vía para Costa Rica. y... vamos para adelante. Yo tengo que despedirme, ya me voy tranquilo con un número que vi aquí, que es el alcance de nuestra transmisión. Yo le extiendo la invitación, muy probablemente nos volvamos a sentar a conversar, porque tribuna, la producción de tribuna, estará realizando siete debates provinciales, uno en cada provincia. No estaremos aquí, estaremos en Arajuela, y determinaremos el lugar, pero la invitación cordial para que pueda participar con nosotros. Si son muchos los candidatos, tendremos que partirlo ahí por lo menos en dos programas, pero invitadísimo, de verdad, Don Drago. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. No, muchísimas gracias a ustedes, lo mejor, y a todos los radio oyentes, Facebook... Facebookeros. Facebookeros. Muchos éxitos, una semana de lo mejor, y que gané la celia. Muchísimas gracias, Don Drago. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.